los estados unidos en la profecía apocalipsis capítulo 13 versículo 11 después vi otra bestia que subía de la tierra tenía dos cuernos semejante a los de un cordero pero hablaba como un dragón una nación y sólo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía no hay duda de que se trata aquí de los estados unidos de norteamérica esta es una imagen sorprendente del surgimiento y el desarrollo de los estados unidos y los cuernos semejante a los de un cordero símbolo de inocencia y mansedumbre representan ciertamente el carácter de su gobierno moderno según está expresado en sus dos principios fundamentales la democracia y el protestantismo el señor ha favorecido a los estados unidos más que a cualquier otro país en él proporcionó refugio para su pueblo a fin de que se pudiera rendirle culto de acuerdo con los dictados de su conciencia en este país el cristianismo ha prosperado conservando su pureza y se ha podido enseñar sin cortapisas el don de la vida vivificada por el poder de un único mediador entre dios y los hombres era el propósito de dios que en esta nación siempre hubiera libertad para que cada cual pudiera adorarlo de acuerdo con su conciencia era la intención divina que las instituciones civiles manifestarán en su expansión y desarrollo la libertad que otorgan las enseñanzas del evangelio pero el enemigo de toda justicia ha trazado sus propios planes en oposición a los de la providencia para eeuu y actuará para hacer que la gente se olvide de la existencia de dios la mundanalidad y la justicia que es idolatría prevalecerán debido a la obra del archi engañador hasta que la ley de dios quede invalidada en todos sus aspectos me fue mostrado que satanás se nos está adelantando la ley de dios va a ser abolida por los instrumentos de satanás cuando eeuu promulgue leyes por medio de sus órganos legislativos para presionar a las conciencias en contra sus derechos y privilegios religiosos obligando a la observancia del domingo y usando un poder compulsivo contra los que guardan el sábado la ley de dios será sin duda invalidada y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación matinal maranata el señor viene